A mi me llaman el pato patito, porque vivo entre los dos patitos Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Uy 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 patito Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Llegó que debe pedir patito, y ahí viene el pato redondo patito Uy, 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 patito Luego que deben venir, patito Y ahí viene el pato, se quiso patito Luego que deben venir, patito Y ahí viene el pato, se quiso patito Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar En el patio de Tiaguana, se salen a calentar En el patio de Tiaguana, se salen a calentar Uy, 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 que Iguanata vea Miren como se pelea Uy, 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 que Iguanata loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó Que se acabe por la vuelta Como no me la cabe yo Que se acabe por la vuelta Como no me la cabe yo Uy, 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 que Iguanata vea Miren como se menea Uy, 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 que Iguanata loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Fuerte ese aplauso Para despedir al grupo de De Pizla Guerrero Uy, 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 que ya seete Gracias.